...y Cóceres eran boxeadores que le podían complicar mucho la pelea. Este boxeador, Angulo, es más frontal, tiene peor defensa, es más fácil pegarle a Angulo que a los otros dos, pero Angulo pega muy fuerte también, entonces hoy vamos a ver emociones fuertes. Y tenemos en pantalla a Miguel Cotto, al último granero de Boricua. Nada más ni nada menos que a Miguel Cotto y allí un hombre que ha sido figura del Madison, un hombre que ha sido figura en todas partes, en sus grandes peleas, en sus grandes noches, una figura indiscutida e indiscutible que ha escrito grandes noches justamente en este Madison Square Garden de esta ciudad de Nueva York, en donde la colonia puertorriqueña es absolutamente grande, ruidosa, jubilosa y que quiere seguir festejando y celebrando. Con la camiseta de River. Con la camiseta de River, porque el hombre es hincha del River Plate de la Argentina. Sí, además Cotto es el boxeador que más veces ha sido estelar en este Madison, en el Madison nuevo, porque tú sabrás, pero a lo mejor otra gente no lo sabe. El Madison antes de estar en esta localización estuvo en otra. Claro, y esta es una pelea que a los argentinos nos duele y a los españoles también porque fue cuando Cotto terminó prácticamente con la carrera de Maravilla Martínez en una noche aciaga para el argentino radicado en España y una noche de lujo para Cotto que esa noche vivió un Madison lleno y a pleno y con toda la euforia puertorriqueña. Y le están dando la llave del Madison. Ni más ni menos. A Miguel Cotto, ni más ni menos. No se sonríe, eh. No se sonríe, eh. No se sonríe, eh. Miguel Cotto, que se inaugura esta noche La llave del Madison Square Garden A Miguel Cotto Un campeón dentro y fuera del ring Pone en la placa Y además ese premio que va a ser de ahora en más Para el ganador de las Grandes veladas En la semana puertorriqueña Ahí está Ese es el premio, lo que tiene esa chica Esa cosa transparente Y esto es la placa Para el que solo va a tener Cotto Nadie más Bueno, esto Tiene una importancia fundamental Porque no son muchos los boxeadores Ahora sonríe a Miguel No son muchos los boxeadores Que han llegado a esto Ni muchas veces las que se ha visto a Cotto así de contento Sonriendo En público, luego en privado es una persona Muy simpática Y es alegre Pero en público es muy serio él Siempre habla en primera persona además Bueno, nosotros pensamos Bueno, estáis merecidos Por todo lo que ha hecho Un señor boxeador Un tremendo boxeador Y además lo que comentábamos Que es que ha esterilizado el Madi Se me lo ha llenado un montón de veces Pero no hay No hay No hay